Las visitas muy principales es de reunirme con la Presidenta de la Asamblea de aquí de Tarija para poder entablar algunos avances de trabajo del asfalto que nos queda todavía de Yunchara al cruce de Villazón. ¿Qué proyecto vial estamos hablando concretamente? Estamos hablando de un proyecto para que se asfalte de Yunchara a un tramo que nos corresponde hasta Cruz Semojo. Esa es una de mis visitas muy especiales, que las dos asambleas deben emitir un proyecto de ley para que avance estos proyectos. ¿De cruce de Mojo a dónde irías? A Yunchara, para acá. A nosotros nos falta de cruce hasta carretas, que no está asfaltado. Y a Tarija le falta de carretas hasta Yunchara, que no está asfaltado. Entonces, uno de nuestros grandes deseos de los municipios del sur, como Yunchara, Villazón, la alcaldesa de Yunchara también está muy entusiasmada y muy ocupada en estas cosas, pero tienen que las dos asambleas emitir un proyecto de ley.